Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo y especialmente a todas y todos los ARMYs del mundo. Bueno, como todos sabemos, los miembros de BTS han lanzado numerosos sencillos en el pasado en solitario. Y bueno, definitivamente, prácticamente todos ellos han recibido una respuesta sumamente entusiasta por parte de la audiencia. Sin embargo, lo que han logrado JK y Jin en las últimas horas es algo que no se ve todos los días. Y es enterarte de todo, aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Jungkook y Jin de BTS alcanzan récords con sus sencillos. Así como lo escuchas, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro queridísimo Kim Seok Jin, mejor conocido como Jin? Él lanzó recientemente una pista de sonido original, mejor conocido como un OST, para el drama que actualmente se encuentra en curso. Yurisan, la canción titulada Yours, ha estado arrasando en internet, no solo gracias al increíble talento vocal que tiene Jin, sino también por la melodiosa melodía y la increíble letra de esta canción. Con todo esto es fácil entender que actualmente se encuentra entre uno de los temas más escuchado y que se ha tendencia en más de 82 países, además de encontrarse en múltiples plataformas internacionales. La canción se lanzó con un clip de montaje especial para la serie de televisión, pero ha tenido tan buen recibimiento que bueno, ya se está manejando por ahí la posibilidad de que pudiera tener su propio video musical. ¿Ustedes qué piensan? Y ya que estamos hablando del gran éxito que ha alcanzado Jin gracias a este sencillo, también vale la pena mencionar lo alcanzado por nuestro magné de oro, nuestra galletita, nuestro JK. Obviamente nos referimos a Jungkook, él lo sorprendió absolutamente a todo el ARMY con su cover mágico de la canción de Harry Styles Falling. Poco tiempo después de que Jungkook lanzara dicho sencillo, éste empezó a batir todos los récords musicales. El cover de nuestro magné continúa recibiendo muchos elogios por parte de los fans y se acaba de convertir en el cover de audio más gustado y más visto, pero además también más comentado en la plataforma de YouTube. Hasta el momento ha superado las ventas de la canción original tan solo en los Estados Unidos con más de un 400%. ¿Puedes creerlo? Así es, este cover ha superado al tema original en una proporción sin escalas, por lo que ha logrado un nuevo récord. La versión de Jungkook se ha convertido en el audio que más me gusta ha alcanzado, al menos por una artista solista en la plataforma de YouTube. Jungkook ha logrado esta hazaña considerable con tan solo una semana de lanzamiento. Dicha canción cuenta actualmente con 3.4 millones de me gusta, pero no solo eso, también ha debutado en el número 23 en la lista mundial de canciones principales en la plataforma, con 16.8 millones de visualizaciones. El video también recibió mucho amor por parte de los internautas, tanto coreanos como básicamente todo el army a nivel mundial, por lo cual debutó en el número 16 de YouTube en Corea del Sur y en el número 16 en Japón. Por último te comento que también se ha colocado en la posición top 15 en la lista de canciones de tendencias populares en Billboard, lo cual demuestra el gran apoyo que está recibiendo, pero sobre todo lo mucho que le ha gustado al público. Así que muchas felicidades a Jungkook por el éxito alcanzado gracias a este cover. Y bueno, esto tan solo nos demuestra lo ansioso que se encuentra ARMY de que Jungkook por fin lance su tan esperado mixtape. Ahora sí, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.